Es que de tu mirar Es que de tu mirar Yo no me he de olvidar Sintiéndote tan lejana Siempre de andar Con semejanía Yo seré tu vida Y acompañamos con la palmitación ¿Qué les parece? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Como a la flan solare Liricai Un impierno vendrá Cuando este rumo Estrena voy a llevar Como a la flan solare Liricai Un impierno vendrá Cuando este rumo Estrena voy a llevar En clara lejanía Yo seré tu mirar Ahora sí con las palmitas Todo el modo cierta Aguera ¡Sí, sí! Eres para esta Añúera 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 Gracias por ver el video.